André Pierre Guignac reventó las redes sociales al publicar en su cuenta personal una fotografía donde luce una camiseta del Boca Juniors de Argentina, situación que fue criticada duramente por los aficionados locales porque aún están tigres y presume la playera de otro equipo, aunque son los mismos colores. Después quiso suavizar las cosas posando con Doña Mari, una aficionada de tigres que recién cumplió 100 años y siempre fiel a los colores felinos. ¡Gracias!